Bienvenidos a Caminantes Camino, nos encontramos con Jorge Luis Borges en el Aleph, abrimos Páginas de Deutz Reckiem Aunque él me quitaré la vida, en él confiaré. Job 13.15 Mi nombre es Otto Dietrich Surlinde. Uno de mis antepasados, Christoph Surlinde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zorndorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchinoire por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Surlinde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y dos años después, en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las nueve, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme, entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nací en Marienburg en 1908. Dos pasiones, ahora casi olvidadas, me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos. La música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay dos hombres que no me resigno a omitir. El de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico. William Shakespeare. Antes la teología me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana, me desvió para siempre Schopenhauer con razones directas. Shakespeare y Brahms con la infinita variedad de su mundo. Sepa a quién se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud. Ante cualquier lugar de la obra de esos felices que yo también me detuve ahí. Yo el abominable. Hacia 1927 entraron en mi vida Nietzsche y Spengler. Observa un escritor del siglo XVIII que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos. Yo, para libertarme de una influencia que presentí opresora, escribí un artículo titulado Abrechnum mit Spengler, en el que hacía notar que el momento más inequívoco de los rasgos que el autor llama Fausticos no es el misceláneo drama de Goethe, sino un poema redactado hace 20 siglos el derrerum natura. Rendí justicia en pero a la sinceridad del filósofo de la historia, a su espíritu radicalmente alemán militar. En 1929 entré en el partido. Poco diré de mis años de aprendizaje, fueron más duros para mí que para muchos otros, ya que a pesar de no carecer de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del cristianismo, exigía a hombres nuevos. Individualmente, mis camaradas me eran odiosos. En vano procuré razonar que para el alto fin que nos congregaba no éramos individuos. Aseveran los teólogos que si la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe. Esta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Nadie puede ser, digo yo. Nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación. Para cada hombre esa justificación es distinta. Yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas. Alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia. El azar o el destino tejió de otra manera mi porvenir. El primero de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron. En la calle detrás de la sinagoga dos balas me atravesaron la pierna, que fue necesario amputar. Días después entraban en Bohemia nuestros ejércitos, cuando las sirenas lo proclamaron. Yo estaba en el sedentario hospital, tratando de perderme y de olvidarme los libros de Schopenhauer. Símbolo de mi vano destino. Dormía en el borde de la ventana un gato enorme y fofo. En el primer volumen de Parerga, un paralipomena, releí que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. Así toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad, que ha ignorado propósito, cavilé. Me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación. No el temor de la guerra, yo lo sabía, algo más profundo. Al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro. Miles de mártires oscuros lo hicieron. Que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las horas de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. El 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Tarnowitz. El ejercicio de ese cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas. El misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo intrínsecamente es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre, que está aviciado para vestir el nuevo. En la batalla, esa mutación es común, entre el clamor de los capitanes y el vocerío. No así en un torpe calabozo, donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esa palabra. La piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí, lo confieso, cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalén. Era este un hombre de 50 años, pobre de bienes de este mundo. Perseguido, negado, vituperado, había consagrado a su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Swergel, en la obra Dictum der Seid, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Whitman celebra el universo de un modo previo, general, casi indiferente. Jerusalén se alegra de cada cosa, con minucioso amor. No comete jamás enumeraciones, catálogos. Aún puedo repetir muchos exámetros de aquel hondo poema que se titula C. Young, pintor de tigres. Que está con rayado de tigres, que está como cargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos. Tampoco olvidaré el soliloquio Rosencrantz habla con el ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata, al morir, de vindicar sus culpas, sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes, que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda. El carácter de Shylock. Hombre de memorables ojos, de piel cetrina, de barba casi negra. David Jerusalén era el prototipo del judío sefardí. Si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos Ashkenazim, fui severo con él. No permití que me ablandaran ni la compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible. Un rostro, una palabra, una abrújula, un aviso de cigarrillos podrían enloquecer a una persona si ésta no lograra olvidarlos. No estaría loco un hombre que continuamente se figura el mapa de Hungría. Determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa. Y a fines de 1942, Jerusalén perdió la razón. El primero de marzo de 1943 logró darse muerte. Ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él. Por eso fui implacable. Mientras tanto giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz. Había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor. Como si bruscamente el mar estuviera cerca, había un asombro y una exaltación en la sangre. Todo en aquellos años era distinto. Hasta el sabor del sueño. Yo quizá nunca fui plenamente feliz. Pero he sabido que la desventura requiere paraísos perdidos. No hay hombre que no aspire a la plenitud. Es decir, a la suma de experiencias de que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Pero todo lo ha tenido mi generación. Porque primero le fue deparada la gloria y después la derrota. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Frédéric pereció en la segunda batalla de El Alamein, en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo meses después destrozó nuestra casa natal. Otro a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el tercer rey. Su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él. Entonces algo singular ocurrió que ahora creo entender. Yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera. Pero en las heces me detuvo un sabor no esperado. El misterioso y casi terrible sabor de la felicidad. Ensayé diversas explicaciones, no me bastó ninguna. Pensé. Me satisface la derrota porque secretamente me sé culpable. Y solo puede redimirme el castigo. Pensé. Me satisface la derrota porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé. Me satisface la derrota porque ha ocurrido. Porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán. Porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. También la historia de los pueblos registra una continuidad secreta. Arminio, cuando debolló en una ciénaga las legiones de Varo, no se sabía precursor de un imperio alemán. Lutero, traductor de la Biblia, no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia. Christoph Zürrlinde, a quien mató una bala a Moscovita en 1758, preparó de algún modo las victorias de 1914. Hitler creyó luchar por un país, pero luchó por todos, aún por aquellos que agredió y detestó. No importa que su yo lo ignorara, lo sabía en su sangre, su voluntad. El mundo se moría de judaísmo y de esa enfermedad del judaísmo que es la fe de Jesús. Nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días, o a David que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye después la revelación. Tú eres aquel hombre. Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden. Ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas. Hemos dado algo más que nuestra vida. Hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y otros lloren. A mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? La importancia es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy. Para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo. Yo no. Final de esta lectura. Nos damos cita para volvernos a encontrar, abrir páginas de esta obra, el Aleph, de Jorge Luis Borges. Próximo cuento, La busca de Averroes. Muchas gracias por la compañía. Gran abrazo. 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 Gracias.